Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cada uno lo que le pille. Hoy es un día muy especial porque hoy empiezan las clases de música online. Y esto va a ser así hasta que acabe este confinamiento y tanto vosotros como yo podamos volver otra vez al colegio. Mientras tanto, cada 15 días intentaré colgar un vídeo en la plataforma del colegio y allí vosotros me veréis el vídeo entero, luego os mandaré enlaces para ver otros vídeos, luego os mandaré un examen para ver si me habéis escuchado y os habéis entrado de algo de lo que he contado. Y vosotros podréis escribirme, consultarme, preguntarme dudas, contarme historias... Es decir, lo que hacemos en clase pero de una manera un poquito más virtual. El primer tema que vamos a ver es el tema 11, que es justamente donde hemos dejado el libro cuando nos hemos cogido estas vacaciones. El jazz, que es uno de mis temas favoritos. Fijaros, tengo hasta libros grandes y gordos que hablan del jazz y que me encanta leer de vez en cuando y volver a releer y recordar viejas anécdotas y viejas historias porque es fascinante y os va a encantar. Para empezar a hablar de ello necesitamos primero viajar mentalmente hasta el siglo XIX. Ya sabéis cuál es el siglo XIX. Esos siglos que todos empiezan por 1800. En el siglo XIX estamos teniendo en Europa el movimiento romántico. Os acordáis de gente como Jacochino Rossini, Frank Schubert, Friedrich Chopin, Frank Liszt, Wagner, Verdi, Beethoven... Esos músicos van a estar al principio del siglo XIX y después, a partir de 1850, se va a desarrollar un movimiento que viene ligado al romanticismo que es el nacionalismo musical. Y ahí estudiamos a músicos como Eduard Grieg, como Rinsky-Korsakov, Sibelius, Bela Bartók y los españoles Manuel de Falla, Isaac Alvéniz o Joaquín Rodrigo. Aunque Joaquín Rodrigo ya nace en el siglo XX. En ese siglo XIX, si viajamos hasta Estados Unidos, tenemos un panorama un poquito diferente. Veréis, todavía era legal la esclavitud. Sí, sí, la esclavitud. Tú podías comprar a una persona un negrito de África que te lo traían a tu país y tú le podías usar como si fuese un animal. No le tenías que pagar, no le tenías que dejar días libres, no le tenías que dejar libertad para salir, para pensar, para leer... No, lo único que hacía era trabajar, 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 trabajar. Estas personas afroamericanas trabajaban muchas de ellas en los campos, sobre todo en los campos de algodón. Y os podéis imaginar un campo de algodón lleno de personas trabajando de manera muy esclava. A ellos les gustaba la música porque vienen de África y en África les encanta la música, como en todos los sitios. Y esta gente, ¿qué hacía? Pues como no tenían ni dinero, ni libertad para salir, ni podían hacer nada, ni comprarse nada, ¿qué utilizaban para hacer música? Su propia voz. ¿Y qué cantaban? Pues unas canciones que se llamaban espirituales. Eran unas canciones que hablaban de Dios, que eran temas normalmente lentos, que eran temas normalmente tristes y que cantaban en los campos mientras trabajaban. De ahí llegamos al año 1865. En ese año, para que os hagáis una idea, por ejemplo, Manuel de Falla tenía solamente un añito. Ese año es eliminada y prohibida la esclavitud. ¿Y qué sucede? Pues que estos negritos que estaban trabajando en el campo por fin pueden ser libres, por fin pueden viajar, pueden moverse y pueden empezar a comprar cosas. ¿Dónde se van? Pues a una ciudad que les gustó mucho, que se llamaba Nueva Orleans. Cuando estos negritos llegan a Nueva Orleans, siguen disfrutando la música, les encanta cantar, pero es que ahora además pueden comprar instrumentos. Y empiezan a comprar instrumentos. Uno de los instrumentos que más les gustó fue el piano. Bueno, se compraban pianos y aprendían a tocar. Claro, no tenían dinero ni para conservatorio, ni para clases de piano, ni para nadie que les enseñase solfeo, que les enseñase armonía. Así que ellos, solamente con su oreja y con su cabeza, inventaban melodías, inventaron armonías que eran muy diferentes a lo que se hacía normalmente en esa época. Estas canciones de Ragtime van a ser muy famosas, muy populares. Se dice a veces que un Ragtime es como una canción blanca tocada por un negro. Bueno, no sé. Vosotros conocéis algún Ragtime muy famoso. Os voy a tocar, por ejemplo, uno que seguro que conocéis. Es de una persona, que obviamente era negra, que se llamaba Scott Joblin. Este Ragtime se llama The Entertainment. Que se hizo muy famoso años después porque saldría una película titulada El Golpe de Paul Newman y Robert Redford. Otro músico importante de Ragtime fue Jerry Joy Morton, que también era negrito. Fijaros cómo se las gastaban en esa época, que tocaba el piano con su grupo y él era el jefe. El trombonista del grupo dijo que no quería tocar la canción así. Dijo yo así no la toco. ¿Y sabéis qué hizo Jerry Joy Morton? Sacó una pistola y la puso encima del piano y le dijo, ¿vas a tocarlo así? Y claro, el trombonista dijo que sí. Ya hemos visto que tenemos dos influencias. La música de los espirituales negros, tenemos el Ragtime, pero todavía nos quedan dos. Una va a ser la música clásica con los instrumentos que se traían de Europa. Claro, en África los negritos tenían otra especie de instrumentos, otros instrumentos diferentes. Pero de Europa es de donde importan unos instrumentos que cuando los ven van a decir, ¿what? Estos instrumentos son geniales. Como la trompeta, como el clarinete, como el trombón, como la percusión. Y les van a encantar. De la música clásica sobre todo van a coger la forma y van a coger los instrumentos. Y nos queda una cuarta pata. La cuarta pata que necesitamos para que se forme el jazz es el blues. El blues es una música que normalmente se acompañaba con una guitarra y que cantaba una melodía que solía ser muy triste. De hecho, blue en inglés, aunque se llama azul, también significa tristeza. El blues va a tener cinco características que luego van a ser importantísimas en el jazz. Para empezar, el ritmo swing, que os suena a todos. Otra característica que va a tener el blues va a ser las blue notes o notas tristes. Notas azules, notas tristes. Esas notas tristes van a dar lugar a una escala, que es la famosa escala de blues. Voy a tocar la escala de do mayor, la que conocemos de toda la vida, y después voy a tocar la escala de blues. Para que veáis como esas notas blue, esas notas le confieren esa tristeza característica del blues que va a arraigar también en el jazz. Esta sería la escala de do normal. Y esta sería la escala de blues. Si a esta escala de blues, además, le añadimos ese ritmo de swing, tenemos esto. Y si además añadimos una tercera característica que tiene el blues y que también fue absorbida por el jazz y utilizada para ellos, una característica importantísima si queremos entender el jazz, es la improvisación. En el blues se improvisaba mucho y en el jazz también se va a improvisar. Sobre esta escala de blues vamos a poder improvisar y hacer cosas tan bonitas como esto. La cuarta característica tiene que ver con la armonía, con los acordes que se acompañan. Para eso podemos escuchar un acorde normal que acompaña a cualquier canción de las que conocemos, que es el acorde de do mayor, compuesto por las notas do, mi y sol. Y que suena así de bonito y de rotundo. Además, los músicos de blues, a ese acorde de do mayor que conocemos formado por do, mi y sol, le van a añadir una cuarta nota que va a ser la séptima de la escala. Acordaros lo que era un intervalo de séptima. Do, re, mi, fa, sol, la y si. Es decir, el acorde de do mayor va a tener do, mi, sol y si bemol. La diferencia es que el acorde que antes sonaba así... Ahora suena así... Y la quinta característica es la utilización de tres acordes fundamentales que usa el blues. El do, el fa y el sol. O lo que es lo mismo, el primer grado de la escala, el cuarto grado de la escala y el quinto. En la escala de do sería do, fa, sol. Con estos tres compases, el do con séptima, el fa con séptima y el sol con séptima, o también llamados el primer grado, el cuarto grado y el quinto grado, podemos hacer la estructura típica del blues. El blues casi siempre tenía la misma estructura y eran cuatro compases tocando el acorde del primer grado, dos compases tocando el de cuarto grado, dos compases tocando otra vez el acorde del primer grado y los últimos cuatro compases que eran quinto grado, cuarto grado, primer grado y quinto grado que nos va a dar como un muelle para salir otra vez a repetir el mismo ciclo de doce acordes que se repetirían. Más o menos con esta estructura de acordes un blues tendría esta sonoridad. En 1865, todos estos negritos que están trabajando en campos de algodón o en las construcciones de las vías férreas ya son libres, se van a Nueva Orleans. Y allí van a confluir todas las características que hemos hablado antes. Las características que aporta el ragtime, las características que aporta el blues, que a su vez ha cogido características de las músicas espirituales negras. También tenemos las influencias de la música occidental con los instrumentos como la trompeta, el trombón, el clarinete que les va a encantar. Todo ello se va a juntar en la Nueva Orleans del principio del siglo XX y se van a formar las primeras bandas de música de Nueva Orleans que suenan más o menos así. Como veis, esta música tiene un ritmo muy marcado de percusión. Tiene trombón, trompeta, clarinete... Tiene partes improvisadas en las que uno o varios músicos van improvisando sobre el tema e inventando melodías sobre la marcha. En esa época, a principios del siglo XX, había un niñito pequeño muy pobre que se llamaba Louis Armstrong. Él cuenta que le gustaba mucho estar en la calle y estar bailando con sus amigos cada vez que pasaba una banda. Estas bandas a veces se llamaban marching band, porque iban andando y tocando. A veces se llamaban wagon band, porque iban encima de una carroza. Y a veces se llamaban brass band, porque eran bandas que tenían sobre todo instrumentos de viento metal. Este niño, Louis Armstrong, creció y se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la historia del jazz. Como era muy pobre y no había recibido clase de trompeta más que lo que aprendía por la calle y le enseñaba a algún amigo mayor, él inflaba mucho los mofletes, tocaba muy dulce, muy bonito y además cantaba muy bien. Tenéis abajo en la descripción, donde están los vídeos, un par de vídeos de Louis Armstrong y podéis buscar mucho más en internet para disfrutar de este genio que además es que era encantador. Es que te lo comes de verle lo majísimo que es. Cuando la música de Nueva Orleans empieza a tener mucho éxito, la gente de color blanca también la quieren tocar. Lo que pasa es que para diferenciarse un poco de esta otra cultura negra, de esta ciudad de Nueva Orleans, que era un poco ciudad de fiesta, un poco ciudad así, con mala fama, ellos deciden llamarlo música Dixieland. Una cosa muy curiosa son los entierros y la relación que tenía esta cultura de principios del siglo XX en Nueva Orleans con la muerte. Para ellos la muerte era algo triste, pero una vez que te habían enterrado había que celebrar con fiesta que habías estado vivo todos los años. Y es muy curioso porque había dos canciones que se solían tocar en muchísimos entierros. La primera era una canción triste que es la que se tocaba cuando se llevaba al muerto al cementerio. Esa canción se llama St. James Infirmary y creo que está en el libro de música en el apartado de flauta. Os la voy a tocar para que veáis lo serio y triste que es esta canción. La segunda era la canción que tocaban cuando volvían del cementerio, que era una canción un poquito más alegre. Se llamaba When the Saints Go Machining. Yo en mi casa suelo escuchar discos de Louis Armstrong porque me dan muchísima paz. Tengo estos, por ejemplo. Louis Armstrong tenía una amiga, bueno, supongo, yo no sé si eran amigos, yo supongo que sí. Sí, yo creo que sí que eran amigos. Se llamaba Ella Fidgeral. Ella, Fidgeral, era una cantante negra, fuerte, con mucha voz, con una voz muy potente y maravillosa. Yo creo que eran amigos porque discos sé que grabaron. Yo tengo uno que se llama Ella and Louis again significa Ella y Luis otra vez. Amigos tenían que ser porque para estar en el estudio de grabación y pensar, oye, ¿cómo llamamos a este disco? ¿Por qué no le llamamos Ella and Louis otra vez? Eso significa que ya había encantado muchas veces, ¿no? Una cantante maravillosa. Además, esta cantante fue la primera que empezó a hacer scat. ¿Sabéis lo que es el scat? El scat es cuando con la boca vas haciendo diferentes sonidos improvisando con la voz, inventándote sonidos. Os pongo un ejemplo de scat. En los años 20 hay muchísimos problemas en Estados Unidos. Acabamos de salir de la Primera Guerra Mundial. Está a punto de llegar el crack del 29. Hay mucha convulsión. La gente se va a escapar de Nueva Orleans. Y se van a ir a la nueva ciudad que va a ser la ciudad de la moda musical en Estados Unidos. Que va a ser... En Chicago se empiezan a organizar unas bandas muy grandes. Son tan grandes esas bandas que se llamarán Big Band. Estas Big Band van a ser bandas formadas por unos 16, 18 músicos dependiendo la banda. Suelen tener 5 saxofones, 3 o 4 trombones, 3 o 4 trompetas, una batería, un piano, un contrabajo y un director musical. Los directores musicales y dueños de estas bandas van a ser los que van a poner un poco de orden en este caos de 16, 18 músicos que son las Big Bands. Los más importantes son Glenn Miller. Benny Goodman. Que un bassy. Y sobre todo el más importante, Duke Ellington. A Duke Ellington, el apodo Duke, que significa duque, se lo puso un amigo que siempre iba muy arreglado, muy guapo con camisas. Y como Duke Ellington se sentía un poco mal, le bautizó, le rebautizó como Duke, el duque. Como Duke Ellington era la gran estrella de las Big Bands de esa época, otro gran músico, Kunt Basie, dijo, pues si tú eres el duque, yo soy el conde. Kunt Basie significa conde. Así que por un lado tenemos al duque Ellington y por otro tenemos al conde Basie. Además tenemos a Benny Goodman y tenemos a Glenn Miller. En estos años, entre los años 30 y 40, tenemos una época que en Estados Unidos va a ser una época muy turbia. Es la época de la ley seca en la que estaba prohibido beber alcohol. Es la época de la mafia, de los gángsters, de los asesinatos, del contrabando de tabaco, contrabando de alcohol. Gente tocando en los bares. Es una época un poco turbia que ha servido para hacer muchísimas películas. Va a haber muchos clubes donde la gente se va a juntar para beber clandestinamente. Y también va a haber muchos conciertos de estas Big Bands. La gente no iba a apreciar la música directamente. Lo que la gente quería era bailar. Ellos tocaban y como eran 16 personas tocando, la música era bastante potente. Y podían dedicarse a bailar mientras la escuchaban. Esas Big Bands también van a tener las características musicales que se incorporan desde la música Dixieland. Las características que hemos cogido del Rack Time, de los espirituales negros, de la música clásica y del Blues. También durante estos conciertos de la Big Bands, los músicos se levantaban y tocaban su solo completamente improvisado. ¿Qué pasaba? Pues que después de un concierto de dos o tres horas, habías hecho cinco o seis solos como muchos y eras de los buenos. Y eras un pobre partillo de estos de los últimos que habían llegado. A lo mejor solamente hacías un solo en todo el concierto y te aburrías. Y tú querías más, querías solear y querías disfrutar más de la música. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando acababan los conciertos, se juntaban grupos de cuatro, cinco o seis y se ponían a tocar de manera improvisada. Uno tocaba el contrabajo, otro la batería, otro el piano y un par de instrumentos de viento empezaron a tocar canciones improvisadas. Y ahí sí que tenían más libertad para improvisar lo que querían, tocar más rápido si querían y tocar lo que les diese la gana. Sin una estructura tan cerrada como en la Big Bands, podían hacer lo que les deis un poco la gana. Eran más libres. ¿Qué nace de todo eso? El b-bop. La música b-bop va a tener unas características similares a las de la música de las Big Bands. Van a tener partes improvisadas, pero ahora van a ser mucho más largas. Ya no tienen a alguien que diga, oye, que tenéis que tocar 12 canciones. Como están tocando gratis o están tocando por la bebida o están tocando porque les da la gana, pueden tirarse horas y horas tocando lo que les dé la gana con una misma canción, repitiendo, repitiendo, haciendo sonos largos, largos, largos. Van a tocar más notas. Ya no se van a concentrar en tocar lo que viene en la partitura. Se lo inventan, improvisan todo el tiempo, meten muchísimas notas, tocan muchísimo más rápido, con escalas con muchos más sonidos. En general, el b-bop es una música mucho más difícil de tocar y hay que tener muchísima más calidad para ser un músico bueno de b-bop. En esta época destaca el más grande músico de jazz de la historia, que fue Charlie Parker. Charlie Parker era un muy buen músico pero también era muy malo con la cabeza. Le pasó a Mozart, le pasaba a Camarón y también le pasa al pobre Charlie Parker. Tenía muy mala vida, bebía mucho, tomaba cosas que no tenía que tomar, salía mucho de fiesta y... Murió con solo 35 años. Casualmente, la edad que tenía Mozart cuando también murió y también llevó una mala vida. Qué pena que a veces los genios sean tan tontos. ¡Ay, qué pena más grande! Otro músico importante del b-bop fue Ditsy Gillespie. Ditsy también era un apodo, no se llamaba Ditsy. Ditsy en inglés creo que significa algo así como mareado, como aturdido. Pues eso, que estaban todo el día. Charlie Parker tocaba el saxofón, Ditsy Gillespie tocaba la trompeta y a veces Selenius Monk tocaba el piano. Ese que estaba en el libro de segundo y tercero diciendo que todos los músicos somos inconscientemente matemáticos. Pues ese era músico de b-bop. ¿Qué le pasó a Ditsy Gillespie una vez en un concierto? Que estaba un poco Ditsy. Pues que se le cayó la trompeta al suelo. Y una trompeta, ya sabéis cómo es, es así. Pues la trompeta de Ditsy Gillespie se dobló y la campana se puso para arriba. ¿Qué hizo Ditsy Gillespie? La probó, vio que sonaba bien y siguió tocando. Y veremos muchas imágenes de Ditsy Gillespie tocando la trompeta así, con la campana subida para arriba. Claro, él decía que se proyectaba más el sonido y se oía más. Y mucha gente me siguió y cogió su trompeta y la dobló también. Se han vuelto locos todos. Sea algún papá o alguna mamá que quiere saber más sobre la historia de Charlie Parker, hay una película que se llama The Bird. Ahí podéis apreciar su obra, podéis ver su vida con las cosas buenas que hizo y también con las malas. Por cierto, Bird significa pájaro y era el apodo que tenía Charlie Parker. Le llamaron así porque una vez iba en una vagoneta, en un tren vía de estos y el conductor debió de pillar una gallina. Y el hombre, Charlie Parker pasaba tantos problemas de dinero que dijo, espera, vamos a parar y la cojo. Tengo hambre. También se sabe que Charlie Parker muchas veces vendía su instrumento para conseguir dinero y llegaba a los estudios de grabación, llegaba a los conciertos sin su saxofón. Una vez, en una ciudad de Canadá, creo que fue Toronto, fue a dar un concierto y no llevó el saxofón. Se enfadaron muchísimo con él y le consiguieron un nudo de plástico. Pues bueno, Charlie Parker salió con el saxofón de plástico, medio de juguete, y fue capaz de dar el que dicen uno de los mejores conciertos de jazz de la historia. El b-bop se desarrolla en Estados Unidos desde el año 1940 hasta el año 1950. Y en el año 1950 hay una especie de controversia, hay una especie de cansancio por la moda que se estaba llevando. Entonces se plantean cambiar esa música del b-bop por otra. Hay dos tendencias. Uno, quieren que ese b-bop, que es súper rápido, que es con muchísimas notas, sea todavía más rápido, más fuerte, más intenso, con más notas. Esos se van a llamar el hard bop. Uno de los más importantes músicos de hard bop va a ser John Coltrane, al que llamaban el train. Tampoco se complicaba. John Coltrane. Otros músicos importantes dentro del hard bop fueron, por ejemplo, Sonny Rollins. A Sonny Rollins tuve el placer de escucharle en un concierto que dio en Vitoria como hace unos 8 años. Por otro lado, estaban los que querían que la música jazz fuese un poquito más lenta, un poquito más íntima, más elegante, más bonita, un poco más chill out, no tan deprisa, no tan fuerte, un poco más relajada, tranquila. Estos van a ser los de la corriente del cool jazz. Curiosamente, uno de los grandes músicos del cool jazz va a ser una persona muy lista, con mucho ojo, que en el año 1950 sacó este disco. The Birth of the Cool, que significa algo así como el nacimiento de la música cool. Cuentan que a veces incluso en el escenario se daba la vuelta y tocaba su trompeta para atrás, sin que le viese el público solamente disfrutando él de sus melodías. Y otro músico muy importante dentro del cool jazz fue Chet Baker, que al igual que Miles Davis, también era trompetista. Llevaba una vida un poco mala también y una vez en una pelea le partieron todos los dientes y fue al estudio así. Hola, soy Chet Baker, el que iba a tocar la trompeta. Y ha venido Pedro así. Claro, cuando se puso la trompeta y fue a tocar, la boquilla se le escurría para todos lados y no podía tocar. Tocaba muy poquito rango, pero tocaba muy bonito, muy suave y muy dulce, sin dientes. Así llegamos a los años 60, los años del flower power, los años de los hippies, los años de la libertad, de la paz. ¿Y qué tenemos? Libertad. También en la música jazz aparece una nueva corriente que se llama el free jazz. O lo que es lo mismo, jazz libre. Este free jazz se caracteriza porque hay otros instrumentos que no habían estado hasta entonces dentro de la música jazz, porque hay otras sonoridades diferentes, hay ruptura de ritmos, ruptura de acordes, hay un poco libertad para hacer un poco lo que te dé la gana. Tanto es así que hay muchos músicos de esa época que decían que el free jazz no era música, que él solamente era ruido. ¿Os suena de algo, no? Unos músicos importantes de free jazz fueron Ornette Coleman, que era un saxofonista. Y también Miley Davis. Sí, sí, el mismo que había sido el protagonista del cool jazz, pues también se subió a esta nueva era con el free jazz. Su free jazz era un poco diferente porque él, a lo que daba libertad, no era tanto a la sonoridad, a los timbres, a los ritmos, sino que daba libertad a las armonías. Inventó una cosa que se llama jazz modal. En vez de tocar la escala de do, fa, sol, los acordes que parece que van a venir, él cambiaba los modos. Es un poco complicado de explicar, pero vamos, que este hombre era un genio. Eso se llama tener una inteligencia privilegiada. Gracias. Cuentan que cuando empezó el free jazz, había en Nueva Ayer una sala que daba conciertos y pusieron un cartel en la puerta muy grande que ponía free jazz concert. Claro, se puede traducir como concierto de jazz libre, pero también se puede traducir como concierto de jazz gratis. Porque free significa gratis y significa libre. Entonces, ¿qué pasó? Que muchísima gente se fue para allá, querían entrar y dijeron No, no, tienes que pagar 7 dólares la entrada. Y todo el mundo decía No podemos pagar porque es free. Decían, no, lo que es free es la música, el jazz es free. La entrada es de Paganini. ¿Os acordáis de Nicolás Paganini? Pues así era la entrada del free jazz. Y llegamos así a los años 70. El rock and roll está en su pleno apogeo. Muchos músicos de jazz se pasan al rock and roll para viajar más, para ganar más dinero, para ser más famosos. Para tocar en estadios y en sitios más grandes. La música jazz se empieza a fusionar con otras músicas. Por ejemplo, con el rock y se forma el jazz rock. También se fusiona con la música latina y se forma el latin jazz. Por ejemplo, músicos como Tito Puente, o Arturo Sandoval, o Bebo Valdés. El de las lágrimas negras. En New Jersey se empieza a experimentar con sintetizadores y hacer ruidos más de discoteca, más de bailar. Aparece la música funk, con gente como James Brown. En Brasil, por ejemplo, se va a juntar a la música tradicional y se va a formar la bossa nova. El primer gran músico de bossa nova fue Joao Gilberto. Otro músico que se va a subir al carro va a ser Antonio Carlos Jovín. La bossa nova va a tener muchísimo éxito en Brasil, pero también muchísimo éxito en todas las partes del mundo. En España, por ejemplo, se fusiona con el flamenco. Y un músico como Pedro Iturralde va a hacer unas melodías flamenco jazz. Jazz. Todas estas fusiones, tanto con la música electrónica, con el rock, con la música latín, con la bossa nova, con el flamenco, siempre van a tener las características con las que empezó el jazz. El ritmo marcado, la blue note, los acordes de séptima, el swing. Y no quisiera terminar el tema sin hablar de las grandes olvidadas. Esas personitas a las que la historia nunca les ha hecho demasiado caso y muchas veces han sido más importantes incluso que los hombres. Las mujeres. Cuando aparecen los primeros micrófonos tenemos una mujer que va a saber cómo tratar al micro. Va a saber cómo hablar, cómo tener una distancia apropiada para que su voz y sus melodías suenen más sensuales. Esa mujer se va a llamar Billie Holiday, una de las grandes voces del jazz. En la época del bebop también tenemos a Sarah Baumann, que es una cantante que solamente con su voz va a tener la misma calidad que los instrumentistas masculinos tenían con su instrumento. Otras cantantes de color muy importantes fueron Nina Simone Y Bessie Smith. Bessie Smith murió por ser negra. Le llevaron a un hospital y se estaba desangrando. Cuando la vieron entrar dijeron que no querían a gente negra en ese hospital. Cuando fueron a buscar otro hospital la pobrecilla murió en el camino. Era una historia muy dura. En los últimos años han aparecido figuras como la canadiense Diana Kroll, que toca el piano y canta de esta manera tan maravillosa. Esperanza Spaldi, que también tuve la oportunidad de verla en un concierto, que fue bajista de Prince. Y Nora Jones, que es hija del famoso citadista Ravi Shankar, de la India. Respecto a mí, tengo que decir que las mujeres en el jazz han tenido un papel muy importante en mi vida. Por ejemplo, el primer concierto que fui a ver era de una trombonista que se llama Sarah Morrow. Y mi profesora de trombón cuando estudié jazz fue Cheryl Waters, una trombonista americana que vive en Madrid. Y que es muy buena. Además, si me preguntáis por algún artista actual que esté haciendo música jazz de muy gran calidad, os recomendaría, por ejemplo, a Herbie Hancock. A Wintor Marsalis. A Trombón Sorci. Y a una chica que tiene 22 años, que es de Barcelona, que canta y que toca la trompeta y que se llama Andrea Motis. Y yo creo que con esto ya hemos dicho demasiado. Espero que os haya gustado. Acordaros, tenéis que hacer el cuestionario que está abajo. A mí me va a llegar la nota. No os preocupéis, si habéis visto el vídeo, no vais a suspender. Nadie suspende nunca música porque os gusta mucho, porque sois muy listos y porque sois encantados y es que sois bajísimos. House Music.